qué tal amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial el día de hoy vamos a hacer el tutorial de la alabanza libre de miel san marcos esta alabanza va a la tonalidad de do mayor pero vamos a comenzar en el menor de la menor entonces para la introducción vamos a ocupar acordes de la menor un fa mayor un do mayor y un sol mayor vamos a hacer la siguiente figura que va más o menos así entonces qué es lo que vamos a hacer vamos a hacer los bajos en en la mano izquierda en la fa un do mayor y un sol en la mano derecha vamos a hacer la siguiente figura comenzando desde el do un sol y un mi re y do nuevamente despacio con las dos manos juntas y caemos a lo que es el primer verso para el primer verso vamos a ocupar los mismos acordes la fa y un do pero vamos a hacer las siguientes figuras terminando la introducción vamos a comenzar a hacer esto lo que vamos a hacer entonces en la mano izquierda estos bajos do y sol fa y do y caemos a un la en la mano derecha vamos a hacer las figuras en octavas en do la y mi nos quedaría más o menos así con la letra donde el espíritu de dios está hay libertad puedo cantar todas mis culpas y maldades fueron borradas en la cruz y para ir al precoro vamos a hacer esta figura comenzando desde el do si y la y en la mano izquierda vamos a hacer el la sol y fa que sería así ok nuevamente y para el precoro vamos a ocupar los acordes de fa mayor sol mayor un la menor y un sol mayor entonces hacemos la figura perdonado soy solo por tu amor perdonado soy solo por tu amor perdonado soy solo por tu amor no hay más condenación Cristo me libertó y lo repetimos dos veces y caemos al coro que sería la menor fa mayor un do y sol el coro nos quedaría más o menos así caen las murallas caen las cadenas Dios destruyó libre soy libre Dios me hizo libre Él venció la muerte por mí libre soy y hacemos nuevamente la introducción que hicimos al principio y de ahí para allá todo se va repitiendo nuevamente lo que hicimos todo se repite igual entonces lo que lo único que va a cambiar sería un puente que va cantando más adelante que sería un la menor fa mayor sol sol y do perdón y sol mayor nos quedaría más o menos así se rompen cadenas no soy esclavo más en Cristo soy libre no hay más condenación se rompen cadenas no soy aquí pueden variar un poco ustedes hacer bajos en sí y la mano izquierda sol no soy esclavo más y se repite nuevamente y luego viene el coro que ya sabemos que para el coro sería la menor fa mayor do mayor y sol mayor muy bien amigos esta es la alabanza del día de hoy que el Señor les bendiga y que todos juntos podamos glorificar el nombre del Señor Jesús con esta preciosa alabanza nos vemos en un próximo vídeo con un siguiente tutorial bendiciones y y y y y y y y y